Música Cornare, más cerca de ti, por un territorio equitativo, sostenible e incluyente. Música Bienvenidos a Cornare, más cerca de ti, un espacio en el que les contamos todas las acciones que llevamos a cabo en nuestra jurisdicción para construir un territorio más equitativo, sostenible e incluyente. Hoy los saludamos desde el municipio de Cocornam y desde este hermoso mirador les queremos contar que en Cornare utilizamos herramientas de última tecnología para realizar una adecuada gestión del riesgo en nuestro territorio. Veamos más en la siguiente nota. En Cornare estamos apostando al uso de la tecnología para mejorar la gestión del riesgo a través de 32 estaciones que monitorean las corrientes superficiales de las fuentes hídricas más importantes de nuestra jurisdicción. Así generamos una información que puede ser consultada a través de una aplicación en tiempo real, un trabajo que realizamos en alianza con Microsoft y la Universidad Javeriana. Consiste en la medición de nivel por parte de unos sensores de ultrasonido, los cuales hacen que refleje una onda en el espejo de agua, rebota y mediante la velocidad sabemos que distancia hay. En este momento toda la información que se recolecta a través de los sensores es enviada mediante red celular a un servidor soportado en Microsoft Azure, lo cual todas las personas del municipio pueden conectarse mediante una aplicación celular. Actualmente contamos con un escuadrón de drones denominado Guacharos, en honor a una de las aves de nuestra jurisdicción. Estos dispositivos los usamos para monitorear rondas hídricas, rellenos sanitarios, construcciones, bosques y en general para hacer control y gestión del riesgo. Estas novedades unidas a las estaciones que tenemos junto con el IDEAM y el CIATA y la constante capacitación y dotación de los cuerpos de bomberos, nos permitirán crear un centro de monitoreo y análisis con información útil para los consejos municipales de gestión del riesgo y la comunidad en general. Adicional a este componente tecnológico, en Cornare continuamos invirtiendo en diferentes obras que permiten la recuperación de la capacidad hidráulica de las fuentes hídricas y la mitigación del riesgo por erosión. El compromiso de nuestra corporación es por la protección de las comunidades y el territorio a través de una adecuada gestión del riesgo. Gracias por acompañarnos durante estos minutos cargados de buenas noticias ambientales para la región. Los esperamos la próxima semana aquí en Cornare más cerca de ti. Hasta pronto. ¡Gracias!